El viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana de Venezuela arremetió contra el Comité contra la tortura de la ONU ante el que compareció el pasado 6 de noviembre para responder sobre las denuncias de más de 3.000 detenidos durante las protestas de febrero que alegaron haber sufrido torturas, tratos crueles y degradantes. Ya en territorio venezolano, José Vicente Rangel Ábalos dijo que el Comité tiene una versión sesgada de lo que ocurre y acusa, según él, falsamente a Caracas de practicar detenciones. Como un asunto lastimoso, calificó el viceministro venezolano de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel, el informe entregado por el Comité contra la tortura de la ONU sobre la práctica de tratos crueles y degradantes contra más de 3.000 opositores detenidos por el régimen venezolano. A principios de este mes, el comité entrevistó en su sede en Ginebra al funcionario del chavismo para indagar sobre las irregularidades cometidas en las protestas antigubernamentales registradas en febrero y junio en Venezuela. El comité, que ha pedido la libertad del dirigente opositor Leopoldo López, acusó al régimen venezolano de practicar detenciones y desapariciones a opositores, como ocurrió en la dictadura chilena de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Lanzaron un número de más de 3.000 torturados y violados. Es más, hablaron hasta de la figura del desaparecido en Venezuela. Caímos ante un comité totalmente parcializado a favor de sectores de la oposición ahí presentes. Durante una entrevista radial realizada por su propio padre y titular de varios ministerios durante el régimen de Hugo Chávez, Rangel dijo que los integrantes del comité de la ONU, según él, son enemigos del gobierno venezolano. Incluso se atrevieron a decir que no les hiciéramos nada malo a los activistas de esas ONG cuando volvieran a Venezuela. Les llenaron la cabeza de desaparecidos políticos detorturados de que nosotros arremetimos contra manifestaciones pacíficas. Bueno, ellos creen que estaban frente a un país pinochetista. Venezuela, representada por el viceministro, compareció ante el comité de la ONU por primera vez desde hace 12 años para una revisión sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Según Rangel, las acusaciones son una estrategia para preparar el terreno a una intervención extranjera y Venezuela debe examinar la posición que tomará ante estos comités.